Música 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 que para las riendas, se acomoda bien a su gusto con esto está por colar el rodenque con fuente y no se ve llaco, sal y salto a su que los otros le meten la escuela amigo esa, tiempo de cinetear fuerte el aplauso con el amigo y mucha gente en esta primera monta ya está listo el cinete del Pruebo Cárdenas, ollarzo ahí sale el hombre, ahí sale el vellaco métale, fue la gancho buena cineteada que tiene el hombre ahí tiempo de cineteada un aplauso para el Pruebo Cárdenas, ollarzo amigo Fidel Maldonado entonces, la segunda monta en el palenque 2 está listo el hombre, levanta Revenque, autoriza la cineteada del capatá de campo y sale Fidel, linda cineteada, métale fuera buena mano, ahí va la cineteada de Fidel Maldonado dominando el potra y la venda de la escuela con las paletas y dando el rebueno suerte malo autorizado, y ahí sale Andino Arratia y le clava a las escuelas y le revolea al chico y le da buena cineteada del amigo Andino Arratia ahí va lindo el hombre, que no le torben los playeros a él ponga la escuela con el amigo ¡bien! 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 ¡bien!